¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y os traigo el capítulo número 15 de Fallout 4 para Equipos One. Y veis, al día anterior hicimos, en el día de ayer hicimos la chabola esta enorme. Y bueno, vamos a ir a Diamond City, vamos a ir a ver al hombrecillo este, al Valentine, para que nos diga, pues eso, qué va a hacer con nuestro hijo. Y tengo que subir de nivel ahora que me estoy dando cuenta. Ahora que me estoy dando cuenta, tengo que subir de nivel. Y lo que voy a hacer también es... Bueno, ya habéis visto, voy a subir en fuerza. Bueno, lo vais a ver, voy a subir en fuerza para tener más carga, poder llevar más cosas. Y bueno, como esto de los niveles pues va así, tampoco es una cosa que me estresé. Consigue la última edición de Pum, no sé qué. Bueno, subir de nivel. Bien. Fuerza. Ahora, a ver este, puño de hierro. Grandes ligas. Blindaje. Protege de los primeros hierros accediendo al módulo de blindaje a nivel básico del rango 1. Herrero. Estos todavía no se han... Esto no los he podido hacer. Y este de aquí... Lo siento, lo siento. Esto me viene muy bien. Porque esto lo que hace es disparar a través de... De... De las... De las paredes. Como mola. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a guardar el arma, que aquí parece ser que no hay nada peligroso. Vamos a hablar con... Vamos a ver al detective. Eh, eres esa persona del refugio. ¿La del periódico? Sí. Oiga. Acabas de llegar, ¿no? Habla con Abbott en el muro si buscas una lección de historia. ¿Cómo? A ver. A ver. Nat. Eh, señor. Esa entrevista con Piper está vendiendo un montón. Toma, una copia gratis. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué nos han dado. Llave, espera. Órdenes... Vista desde el refugio, parte 1. A ver. Vale. Muy potable, farolas... Se cruzó con el de Rusi, que me ha evitado el refugio de una persona... Joder Continúe la parte 2 Vamos a ver todas las partes Porque esto mola Esto mola Que bueno A ver Vamos a ver El tercero Vamos a ver Vamos a ver Que bueno Como mola Como mola Me ha gustado muchísimo Joder con el de la radio Me van a fundir al copre No me apetece Vamos a ver al detective Seguro que hay millones de cosas que hacer aquí en Diamond City Pero Bueno pues voy a ver al detective Que es lo que me apetece hacer ahora Porque en Fallout Hacer lo que te apetece En el momento que te apetezca ¿Estás aquí? Nick Anda coño Oh Dios mío Eres tú Bueno Es difícil confundirse con este careto Como sigas riéndote de la muerte Un día la muerte se reirá de ti No mientras tenga amigos que me apoyen Has salvado a Nick A esta agencia y mi trabajo Gracias Voy a hablar con Eli Toma ya Claro Y con estas pintas que llevo Cuando intentas encontrar a alguien desaparecido Lo importante son los detalles Cuéntame todo lo que puedas Por muy doloroso que resulte Cuando sucedió Estábamos en un refugio El refugio 111 Era como una instalación criogénica Estabais congelados Y lo más importante Bajo tierra En un sitio sellado Son muchos obstáculos Para secuestrar a una persona ¿Qué más puedes contarme? Mi esposa fue Asesinada Intentó impedir que se llevasen a Sean y ellos Simplemente No pasa nada No hace falta que sigas Así que hablamos de un grupo de asesinos Unos despiadados Que esperaron a que algo saliera mal Para recurrir a la violencia ¿Hay algo más que recuerdes? Había un hombre y una mujer No dijeron gran cosa Solo recuerdo que dijeron que yo era El plan B Así que era un equipo pequeño Profesionales La clase de gente que sabe mantener la boca cerrada La clase de gente que sabe mantener la boca cerrada durante un trabajo Aunque lo del plan B no sé qué querrá decir ¿Hay algo más que recuerdes? Buscamos a mi hijo, Sean Apenas tiene un año ¿Quién querría secuestrar a un bebé? Es una buena pregunta ¿Por qué tu familia en particular? ¿Y por qué un crío? Alguien tendría que ocuparse de sus cuidados Y un bebé necesita muchos Eso lo confirma No fue un secuestro aleatorio Los que se llevaron a tu hijo seguían un plan Hmm Hay montones de grupos en la Commonwealth que secuestran gente Saqueadores, supermutantes, artilleros Y por supuesto Está el Instituto ¿Quiénes son los artilleros? Mercenarios de alto nivel Ningún trabajo es demasiado brutal para ellos Podrían haber sido la mano de obra Pero no los responsables ¿Supermutantes? ¿Qué son? Montañas de músculos grandes y verdes En otras palabras, imposible no verlos Creo que podemos descartarlos ¿Crees que podrían haber sido saqueadores? Francamente lo dudo Apenas pueden organizarse entre ellos Como para conseguir hacer algo tan complicado ¿Y crees que el Instituto es el responsable? Bueno, son el hombre del saco de la Commonwealth Cuando algo va mal, todo el mundo les echa la culpa Es fácil de entender Esos Synths anticuados Se dedican a desguazar ciudades enteras Y matan todo lo que pillan a su paso Luego están los modelos más recientes Que pasan por humanos Se infiltran en las ciudades Y actúan de incógnito Lo peor es que nadie sabe por qué lo hacen Cuál es su plan Ni dónde están Ni siquiera yo Que también soy un Synth Aunque un prototipo descartado ¿Eres un prototipo? Por lo que yo sé, sí Nunca he visto otros Synths como yo Están los antiguos Que son metálicos y más tontos que una pared Y luego están los nuevos Que son prácticamente humanos Yo estoy en el medio ¿No sabes nada sobre ellos? ¿De verdad? Algún tipo de ajuste de seguridad Bloquea o elimina esos recuerdos No es solo cosa mía Todos los Synths desguazados Abandonados o fugados del instituto Tienen el mismo problema Debe de ser una especie de seguro No me mientas, Nick Eres uno de ellos Ellos te fabricaron No es la primera vez que me lo dicen Eres un monstruo Ocultas algo Bla, 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 bla Pero la verdad es que las personas Que pueden construir algo como yo Son más capaces de ocultar su rastro Y tienen la arrogancia de abandonar la basura Que ya no necesitan en la Commonwealth A su suerte El caso es que tengo que encontrar a Son Tienes razón Tanta especulación nos está desviando del tema Concentrémonos en lo que viste ¿Qué aspecto tenían los secuestradores? Joder Pues venga Nunca olvidaré esa voz Grave Y áspera Como si te pasaran un papel de lija por la cara No es mucha información Pero una voz dura y rotunda Puede hacerte llegar muy lejos En el negocio de la violencia ¿Qué más? El hombre que Mató a mi mujer Tenía una pistola No puse verla bien Pero Ese sonido Podría haber sido un revólver de gran calibre Estoy empezando a hacerme una idea Del tipo de hombre que buscamos ¿Algo más que puedas contarme? Sí Uno de ellos se acercó a mí Era calmo Y tenía una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo Espera No puede ser No escucharías el nombre de Kelo ¿Verdad? ¿Quién es? ¿Crees que tiene a Son? Es demasiada coincidencia Ellie ¿Qué notas tenemos sobre el caso Kelo? La descripción encaja Calvo Cicatriz Conocido por trabajos peligrosos como mercenario Aunque nadie sabe quién es su jefe Y se compró una casa aquí en la ciudad ¿No? Y tenía un crío ¿Verdad? Sí Así es La casa de la zona abandonada del West Stands El chico que estaba con él tenía unos 10 años ¿Has dicho que vive aquí? ¿Sigue en la ciudad? Si no recuerdo mal Ambos desaparecieron hace tiempo Pero la casa sigue ahí Vamos a dar un paseo hasta la última dirección conocida de Kelo A ver si conseguimos descubrir su paradero Los de seguridad no merodean por esa parte de la ciudad Pero Aún así Deberíais tener cuidado Siempre lo tengo Qué guay Cómo mola Por eso Creo que ya ha pasado bastante tiempo Vámonos El Nick Valentine este me cae bien Para ser un sim Me cae bastante Bastante bien Quiero salir Ahora Había alguien Que no me dejaba salir Venga vámonos Yo te sigo No quería que Ellie oyera esto Pero creo que debes saberlo Todo lo que averigüe sobre Kelo Antes de su desaparición Son malas noticias Es más que un simple mercenario Es un profesional Rápido Limpio Meticuloso No tiene enemigos Porque todos están muertos Menos tú Pero todo indica Que es nuestro hombre No solo porque hayas Identificado Sus rasgos característicos La forma de actuar Es la suya Secuestrar a un bebé Con un equipo pequeño Y dejar vivo A uno de los padres Para más tarde No hay muchos mercenarios En la Commonwealth Que puedan hacerlo Pues que bien A ver Nick Te estoy Bueno y Y que Es aquí Tú vigila Vale Voy a ver si puedo Abrir esto Está en la casa Menuda cerradura Tienes algo que ocultar Kelo ¿Por qué no lo intentas tú? Ah que lo intente yo Es demasiado difícil No puedo Esto no lo abro Ni Pues habrá que encontrar La llave ¿Ves esa plataforma A lo lejos? Junto a la entrada De la ciudad Sí Es el ascensor Al despacho Del alcalde ¿Por qué no vas a preguntar Por ahí? Me quedaré A ver si consigo Forzar la cerradura Muy bien Pues venga Vámonos Tú quieres un swotter Yo paso Sucia demasiado el pelo Pues córtatelo No te arrepentirás Leed el pármico Cúrrense Si preparaos Pues nada Vámonos Por aquí Hasta luego Ostrón Va su bola El tío Tampoco es una ciudad Tan, tan, tan Grande Más es un estadio De béisbol Como mola No me había dado cuenta Hasta ahora El alcalde De su despacho ¿Tiene miedo Hablar con la prensa? Seguro que si dijera Que soy del instituto Vendría corriendo ¿Alguna vez has pensado Que los hombres Te harían más caso Si fueras un poco Más discreta Cielo? Qué bueno Te traes un poco menos Ah, eso me recuerda A un artículo Que estoy escribiendo Sobre la aventura Del alcalde Con cierta rubia Ligera de cascos Vaya Mira quién está aquí ¿Qué te trae Por el despacho Del alcalde? ¿Qué haces aquí Piper? Intentar descubrir Por qué el alcalde Se reúne con el mismo Mensajero sospechoso Cada dos semanas No es de ningún Asentamiento Que yo conozca Ni de una caravana Siempre llega Y se larga Antes de que alguien Pueda hablar con él ¿Será un recadero Del instituto? Es lo que todo el mundo Se va a preguntar Cuando se publique El artículo Señorita Piper Si ha terminado De obstruir la recepción El alcalde Necesita espacio Para otros Ciudadanos responsables Bueno, ya me iba Hasta luego Piper Pues nada Vamos a hablar Eh... Eh... Joder ¿Entonces puedo Entrar a hablar Con McDonough? Adelante Su despacho Está abierto Siempre que puede Le gusta recibir A todo el mundo Vale, muchas gracias Nada de cosas raras Con el alcalde ¿Oyes? Vale Que no voy a hacer nada Eh, ¿qué pasa, alcalde? Ah, sí Ya me acuerdo de ti Acabas de llegar Ojalá estuviera en tu lugar Para poder disfrutar De nuestra gloriosa ciudad Por primera vez ¿En qué puedo ayudarte? Nick me envía Venga, se lo digo así Me envía Nick Valentine Ah, sí Supongo que por una investigación No estaréis intentando Meterme en algún lío, ¿no? Eh... Un hombre llamado Kellogg Vivía en esta ciudad Necesito registrar su casa Entiendo Bueno, sea cual sea Tu motivo Me tomo la privacidad De mis ciudadanos Muy en serio Incluso cuando Se han ido No puedo permitir Que invadas la casa De otra persona No hay más que hablar Eh... Por favor, alcalde McDonough Kellogg secuestró a mi hijo Necesito encontrarlo Uh, vaya Ahí estamos Haré todo lo que esté En mi mano Para ayudarte A superar Esta horrible Tragedia personal Recuerdo al señor Kellogg No me caía muy bien Estaba paranoico Nunca hablaba Con nadie No creo que lo encuentres Pero insisto En que te lleves La llave De su antigua casa Aunque Está abandonada Me temo Que todo esto Va a resultar Inútil Pues vaya Pues vaya Pero muchas gracias Muchas gracias Me ha molado Me ha molado Todo lo que me han dicho Sí, sí, sí Está bien O sea que esa es la casa ¿No? Del Kellogg Este Pues nada Pues vamos ahí Chapel Y el Strong está ahí ¿Por qué no se suicida? Y hace Y se pega ahí el piñazo Y se deja Hostias Que me caigo Y esto es lo que pasa Cuando juegas A los juegos de Bethesda Que hay sitios Por donde te dejan pasar Y sitios por los que no Vale, ya está Strong quita Quita Strong Nos tenemos que ir Por aquí Vámonos por aquí Sí, porque Vale, bien Podemos confiar en él Por ahora ¿Tienes la llave? Muy bien Vamos Pues vamos Para adentro Vamos a echar Un vistazo Seguro que Kellogg Se ha dejado algo Placa Mira La placa Me la llevo No te parece pequeña Cree que alguien Como Kellogg Pensaría a lo grande Aquí hay que investigar Cositas A ver Que tiene por aquí Aquí no hay nada ¿Has mirado en ese escritorio? Fusible Nada No tiene nada Te digo que aquí pasa algo Busca cualquier cosa extraña Un interruptor Un botón Ah, un interruptor Un botón Esposas Luchero Ahí está Vale Es una forma De ocultar Una habitación Mira esto Cerveza negra Cerveza negra Winnet Balas de calibre 44 Y puros San Francisco Sunlights Interesante marca Aunque no nos va a llevar A ningún sitio Más cartuchos de plasma Munición Cóctel Muy bien Munición Munición Que bien Lo de la munición Está Nunca cola cherry Cochinillos en alubias Mentas naranja Sigo esperando Estoy buscando mierdas Tú Plata de aceite Usado Paquete Cartuchos de escopeta ¿Alguna sugerencia, Nick? Y albóndiga Los chuchos de la Commonwealth Pueden encontrar un rastro humano A kilómetros ¿Por qué no vas a buscarlo Y dejas que lo olfatee? A ver si encuentra el rastro Antes de que te vayas Sé que esto es personal Si quieres enfrentarte a Kellogg Por tu cuenta Solo tienes que decirlo Además Ya tienes suficiente compañía No podemos ir todos Por la Commonwealth Detrás de un tío ¿Alguna perla de sabiduría? Si Kellogg es quien Secuestró a tu hijo Es una persona peligrosa Pero tú también lo eres No debes tener miedo de él Ni de nada que provenga De la Commonwealth Quiero que vengas conmigo Enviar a Estrón Parado Es que claro Ahora donde Santuari Hills A ver Si me dice Dónde está albóndiga Pues vas a Santuari Hills Vamos a por ese cabrón A partir de ahora Tú mandas Haré cualquier cosa Que me pidas Cualquiera Vale Necesito Ir a por albóndiga Vale Supongo que Por albóndiga Aquí estás albóndiga Albóndiga Encuentra el rastro ¿Has encontrado algo? Vale Voy, 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 voy Vamos Detrás de albóndiga Mira por donde va Estrón Va a su ritmo Muy bien Estrón Se le va la pinza Estrón Va ahí el hombre Hablando solo Ante todo El juego Pero bueno Déjale Le dejemos ahí Tranquilo Que por ahora No se mete con nadie A ver Albóndiga Albóndiga Aspecto humano Es raro Mira viene el 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 nick este Viene conmigo Socorro por favor Que está herida Que alguien me ayude Mira Está ahí dentro Socorro Venga Vamos a echar una mano Ahora miraremos lo que pasa A lo mejor es una trampa Pero bueno Está justo ahí Rápido Creo que alguien Nos está observando Si yo también lo creo Te dije que nos trajeras Por el sótano Cállate Ahora vienen por aquí Prepárate ¿Por dónde vienen? ¿Dices? ¿Qué demonios ha sido? ¿Quién anda ahí? A ver A ver A ver Últimamente todo suena A pisadas de alguien Sigo diciéndoles Que se agotan Los suministros Hay que correr Más riesgos ¿O qué viene Este retraso? No sé Quizás deberías Ir a mirar ¿Crees que no me atrevo? Me he cansado De estar sentado ¿Por qué nos escondemos aquí? ¿Por qué? Porque vas a pillar Joder Joder Ni una Ahí va Ahí va Ahí va Esto es lo que pasa Cuando ¿Qué te has metido? ¡Pumba! ¿Y ahora qué? Ahora acabo con vosotros Dejarlo sería desperdiciarlo ¿Verdad? Anda que Anda que vaya tela Ay madre mía Madre mía Madre mía A ver Claro Lo gracioso de esto Es que ahora Me tengo que tirar aquí Dando rulos Necesito pintura azul Muy bien Bueno pues ya les hemos dado Su merecido Están aquí en el almacén Se le acaban los suministros Pero bueno Al loro La que tienen Lía aquí Pero tú has visto esto Los cabrones Y aquí podríamos Construirnos un amigo Me ha encantado Ese comentario Tío Joder Que bestias Horquilla Pues nada Vámonos Tío Que aquí no hay nada Sí Venga Vamos a ver Que hacemos Hala ya está Ya está Vale Hala En algún sitio Pues Nos Nos darán pegamentos Dos historias A ver que hay por aquí Refrigerante Un casco de obra Cinta americana Encendedor Banco de trabajo Para armas Banco de trabajo Para armaduras Vamos a ver Si podemos Hacer aquí algo Nada Nada Pues nada Vale Pues muy bien Pues vámonos Vámonos Porque estos No tienen nada Nos han engañado Nos querían Hacer la 13-14 Pero no No ha colado Chavales No ha colado Vámonos Hagan unos Saqueadores De nivel 1 Que acaban Cobrando Y es así Es sencillo Fácil Pimpan Vamos a ver Albóndiga Albóndiga Ostras tú Que mal rollo Que de niebla Que log debió De hacer Una parada Mira a ver Si localizamos El rastro Has perdido El rastro Si Pero si Tienes aquí San Francisco Sunlights La marca Favorita De que En serio Tiene un olfato Impresionante Venga muchacho A por él Que log Sigue ahí Fuera Hay que Encontrarlo Chico Pues venga Vamos Albóndiga Ostras Como mola Gráficamente 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 aquí El juego Mirad los rayos De sol A través De los árboles Están muy 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 chulos Me cago en todo Me cago en todo ¿Cómo? Ratatopo Resplandeciente Legendaria Me cago en tu A la cabeza Joder Joder Me cago en todo Dejar a la Venga y no le doy Joder No les doy Gastando balas Como 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 Vamos Vale Vale ya Justo cuando Empezábamos A llevar Joder Chaval Sigamos Otras ratas Topo Tío Me han hecho Gastarme Todas las balas Aquí hay algo A ver Ahí estamos No No hay nada Munición Estimulante Munición Tarjeta de circuito Tarjeta Aquí Albóndiga Déjame pasar Por favor Por favor ¿Qué pasa muchacho? ¿Qué andas buscando? Mira un estimulante Hay aquí en el suelo Me gustaría Pasar Albóndiga Oh Albóndiga Coño Coño Quita de ahí Que loja Estado aquí Hay que encontrar Algo Para localizarlo Joder Tío ¿En serio? La que tengo que liar Por el puto perro Bueno Hablando de perros Buah Legendario Tío Están Actuando con el SIR De equivocado Joder Joder Si encuentro Recógelas A ver Munición Estimulante Amigo Vendas Vendas ensangrentadas Albóndiga Le servirán Albóndiga Ha vuelto A captar El rastro Venga muchacho A por él Apúntate hoy Bueno Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es dejar aquí El capítulo Número 15 Antes de De seguir Aquí con Con todas Las Las Misiones Y las cosillas Que tenemos Y bueno Pues si os ha gustado Darle a like Suscribiros Compartir Favoritos Seguidme en twitter Seguidme en mi canal Secundario Y nos vemos en el próximo Adiós